¿Qué es la batalla de Venezuela? Contra la soberanía nacional, contra la soberanía económica, contra la soberanía petrolera. Los hechos para apropiarse y robarnos la empresa Cicco en los Estados Unidos sencillamente son aberrantes. Todos los venezolanos, todas las venezolanas tenemos que unirnos en un solo corazón, en una sola fuerza. Para decirle al gobierno de los Estados Unidos, basta ya de saqueo, basta ya de robo. Cicco es Venezuela. Cicco le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo de Venezuela. Y su dueño nominal, el dueño de sus acciones, es Petróleos de Venezuela, PDVSA.